... Bueno, buenos días a todos. Les agradezco de estar aquí. Y vamos a interpretar unos tangos. De acá con el compañero y el maestro Dávila, que es el que me va a acompañar en el condenso. Así que... Un tango de Gardel y Razzano, mano a mano. Un tango de Gardel y Razzano, mano a mano. Tuviste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanches cuando vos, pobre, percantas. Cambiabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana. La vida te ríe y canta. Los morlacos del otario los tiras a la marchanta. Como juega el gato maula con el misero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones. Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos. Los favores recibidos. Creo haberte los pagados. Y si alguna deuda chica sin querer se ve olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la carga. Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos, pasajeros, serán una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos. Que te abracen las paradas con capillos milongueros. Y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas irperazas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acórdate de este amigo que ha de jugarse el pellejo, ayudarte en lo que pueda. Cuando llegue la ocasión, y no tengas irperazas en el pobre corazón. 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 ¡Sí! Invita a bailar. Si alguno se anima, ¿otras más quieren?. ¡Sí! Si alguno quiere bailar, decís. Este no soy yo, pero bueno, de puro kurda. Nari y Carlos Olmey. Si alguno se quiere animar a bailar, vele nomás. ¡Chemazo! Si no trago más de caña, yo tomo sin motivo y sin razón. No lo hago por amor, que vieja maña. No lo hago por engañar al corazón. No tengo un mal recuerdo que me acusa. No tomo pa' olvidar un tropezón. Yo tomo porque sigo en puro kurda. Y pa' mí siempre muere la ocasión. Y a mí, ¿qué me importa? Que diga la gente que paso la vida en un otro amor. Por eso no dejo de ser bien decente. No pongo mi hombría ni en tu propio honor. Me gusta así. Y por eso no dejo al cambio, a nadie provoco. Ni obligo jamás, que pinchito mato yo. Yo me hago en daño, lo hago conmigo. Es pura. Si un hombre es pa' tomar mi trago a caña, precisa la traición de una mujer. No es hombre, no me amigo, él se engaña. No es hombre pa' tomar ni pa' perder. Yo llevo bien te planta, el que la sepa. No tomo pa' olvidar un tropezón. Yo tomo porque sigo en puro kurda. Y pa' mí siempre vuelve. La ocasión y a mí, ¿qué me importa? Que diga la gente que paso la vida en un postrador. Por eso no dejo de ser bien decente. No pongo mi hombría ni en tu propio honor. Me busco alguien por eso, le pego al escadio. A nadie provoco. Ni obligo jamás, que pinchito mato yo. Yo me hago en daño, lo hago conmigo. De curva. Bueno, muchísimas gracias por todos los aplausos. También lo he hecho. No, igual, yo te había escuchado. No, 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 no. Una más.